La mamá invierte en la maquinaria y en los productos. A veces temo que cometimos un error. José Miguel, ya está hecho. Nada ganamos con arrepentirnos. Bueno, voy a ver si quedó algo en el refrigerador. Ojalá el clase para los dos, no comí nada. Sí. Oye, ¿y qué tal la chica? Más o menos, es bonita. Había otra, estudia periodismo. Mañana te la presento en la universidad. Es de buena familia. Linda casa, pero anticuada. Oye, ¿y cómo se llama? Mónica. Mónica Pedrés. Pero vive en casa de los Almazán. ¿Mónica? ¿Mónica Pedrés? Oye, ¿no es una chica? ¿La conoces? Sí, sí. Sí, la he visto en la cafetería de la universidad. ¿Y quieres que te diga una cosa? Me fascina. La encuentro adorable. Bueno, ¿sabes qué? Dos veces estuve tentado hablarle, pero... Pero no, siempre está con un amigo. José Miguel, ¿te gustó? No. Entonces, preséntamela. Te juro, te juro que me fascina. Bueno, recuérdamelo mañana. Yo hoy voy a la cama. Sí. Bueno, y yo voy a la cocina. Te llevaré algo al cuarto. José Miguel, de verdad, ¿no te interesa? Palabra, Danilo. Ni pizca. Te voy a hacerte franco. Me reventó esa familia. Los encontré a todos antipáticos, especialmente a la vieja enferma. El regalo a Mónica. Ojalá me la pudieran regalar. Ya quedó más tranquila. Ya estropeó la fiesta de Mónica y a mí me amargo la noche. Es muy fácil quedar tranquilo después de eso, claro. Por Dios. Yo quiero una copa. No puede suponer que Ana María lo premeditó. Papá, por favor. Hace tiempo que está con la misma idea. Olvidó un poco a Colorina. Y ahora le da con Mónica. ¿Crees que la olvidó? No. Lo que pasa es que perdió su rastro. Y no le conviene reconocer su derrota. Yo acepto eso. Bueno, pero ¿por qué Mónica? Mónica tiene su propio dinero que administramos. Y la hemos criado como si fuera una hija. Pero, ¿no te dice papá? Porque conoce la historia de su familia. Pero a ti te llama abuelo, ¿no es cierto? Y con Ana María choca. Y eso se debe a Ami. Ami solamente le ha dado cariño. No, papá, no es eso, no es eso. Mamá no quiere entender la época en que vivimos. Los muchachos son así ahora. Y no podemos asegurar que así sea mejor, ¿verdad? Tampoco puede dar una fiesta sin avisar a ella y recibir a todo el mundo. Tenemos un rango social que debemos cuidar. Ella tiene su mundo, papá. Tampoco podía mamá tratar así a ese joven que trató únicamente de ayudarle en un momento que pensamos que era muy difícil. No, no, no. No, no, pero no es médico titulado. Y eso es imperdonable para ella. Bueno, bueno, bueno. Tienes razón. Mi madre es mi madre. Buenas noches, papá. Yo voy a trabajar. Bien podrías enamorarte y casarte para hacerla feliz. Papá, yo no he hecho feliz a ninguna mujer. No. Alba fue feliz a tu lado. Murió amándote y rodeada de nuestro afecto. Murió, papá. Y Colorina huyó de mi lado. Y se llevó a mi único hijo. ¿Es eso haber dado felicidad? ¿O haber disfrutado del amor? Pero no eres un santo. Ah, no, papá, claro que no. No soy un santo. Creo que dan mucho más resultado los amores pasajeros. Sí, sí, hijo, sí. Sí, pero no dejan huellas. Tan poco amargura que quita las ansias de amar. También de vivir. Pero ¿por qué no se convence de una vez? Soy un hombre totalmente destruido. No, eso es estúpido. Perdóname, perdóname, hijo. No, no debí decirlo así. Yo sí, me siento un hombre destruido a ratos. Pero tengo razones para hacerlo. Bueno, papá, te acomodaste a esa forma de vivir y francamente eres feliz. Lo soy. Lo fui. ¿Quién sabe? Pero aún espero, espero el momento que me haga decir. Valió la pena esperar. Se puede vivir sin dinero, hijo, pero no sin ilusiones, sin esperanzas. La esperanza es como el pan nuestro de cada día. Yo no tengo ilusiones y tampoco tengo esperanzas. Papá, voy a trabajar. Debo estudiar la defensa de un caso, francamente, que es muy especial. Mónica, creí que dormías. ¿Por qué no te vas a dormir? Quería pensar. Este es el único lugar donde se puede pensar tranquilamente. Me gusta. Está lleno de ideas en todos estos libros. ¿Te sientes frustrada por lo de esta noche? Bueno, sí. Quizá un poco desalentada. Quería pasarla bien con mis amigos. Hasta me hizo un vestido nuevo. Y me alegro. Porque siempre usas esos pantalones que desesperan a mi madre. A ella la desespera todo. Sabes, yo te ayudaré para que tengas muy pronto una linda fiestecita. Gracias, Gustavo Adolfo. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo Adolfo. Quiero vivir sola. Me... Me iré de la casa. Me iré de la casa. Me iré de la casa. Buenos días, señora. ¿Qué? Colorina. Colorina. Buenos días, señora. Colorina. Colorina. Pero es posible. Mira nada más. Es posible que seas tú. No, lo siento, pero la señorita Mónica no se ha levantado aún. No, los dem colours. No. No.